La Vida Mi tierra trópica Aunque me encuentre lejos Te voy a cantar Pedazo de tierra angélica No importa que al cantarte Tenga que llorar Dame agua Tierra tropical Bañada de sol Cerquita del mar Tus noches Son noches de amor Risa que se mete En el corazón Palmeras Le cantan a Dios La luna amorosa Sueña con el sol Qué linda Es la tierra mía Tal vez algún día Me verás Volver Volver Me verás Me verás Palmera Le cantan a Dios La luna amorosa Sueña con el sol Qué linda Es la tierra mía Tal vez algún día Me verás Volver 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 Volver